Muy buenas discurricos, no he grabado la ronda 1 porque me acababa de levantar y si se veía mal pues no la iba a grabar Pero vamos a grabar la ronda 2 Sentry, voy a ir No es que la Konga no mola tanto como la Hasos Kiki, tío, y efectivamente. ¡Hala, hala, hala, críticos! ¡Hala, hala, 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 críticos! No, 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 no. Medic primero, Medic primero. ¡Dengue, respire! ¡Oh, no! vamos a anular ay no, ha muerto justo mira, lo he fallado pero no tengo más justo, desgraciado super ready demo spy, la demo es spy engineer, be careful nice push demo no, 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 callar, no, dejaré conectarme con el equipo oh, la misma mano, esto es san32 miro se saca algo uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy voy a se espilla Incoming Inid Express Voz NoFist No se pico la atrás, ¿viste? ¿Qué pasa, irmán? Nada Me cago en 10 Sniper de auto salió ¿Ese soldi es un spam? No, no parece ser A ver donde hemos de malte de transporte, probablemente ahí Toma Gracias, Pyro, gracias Gracias, Pyro No, que tenía Uber ya Yo voy a cambiar a Medic Gun y ya está Vamos a un regreso al tejero, tío Para defender y empujar el casarro No hay spy por aquí No, porque me he caído pillado entonces Mierda No hay No hay No hay A No hay No, bueno, bueno, Javi Me he curado dos veces, se han puesto en medio Nah, esto probablemente lo meta, no tengo punto Nada más, se han pirado, no sé por qué Me sube el pin a 100 así por la cara, ¿sabes? Oh, le he curado bien que se corta el metal, eh ¿Vas a ir todos por el mismo lado? No sé si es idiotas Están siendo todos por el mismo lado Bueno, esto era desesperable, por si es que no... Bueno, es curioso, hasta otra vez no sé si parís el toro Yo, que se calé Ay, 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 ay Que se haolin了, ¿sabes? Gracias por ver el video.